El principal desafío fue la certeza de que el espacio aéreo de sobrevolar en el mar Mediterráneo desde Chipre hacia el Líbano, pues hacia la ciudad de Beirut, estuviera asegurado. Ese reto, ese desafío, esa incertidumbre, porque de pronto por el afán de alguien de querer que el vuelo se hiciera, pues de pronto se pusiera en riesgo la seguridad de nosotros. Así que, bienvenidos, bienvenidas a Colombia, su tierra. Soy de Medellín, mi madre es colombiana. Muchas gracias por todo. Esto es muy importante para nosotros, porque la situación en Líbano ahora es muy mal. Sentimos esa satisfacción del deber cumplido, de que finalmente estamos formados como militares, es para esto. Estoy muy agradecida, muy orgullosa de las Fuerzas Aéreas del presidente de mi país y agradecida por todo lo que han hecho por nosotros.